Va a buscar la Betancor, Betancor tira para Rossi, voló, arranca Rossi, puede venir, Rossi, Rossi levanta, el remate, gol, Alonso, gol, Marga Vesubio, gol, de Peñarol, Máximo Alonso, Máximo Alonso marca la apertura, 21 del segundo tiempo, la pelota se revida desde la izquierda, cayó para Alonso que era acrobática, definición, bate a Gentilio de frente al Anselman, que estalla, que salta y que celebra, marcando la apertura, un trabajoso 1 a 0 para Peñarol, que firma un jugador que llegó desde el banco, Peñarol 1, Racing 0, Máximo Alonso. Se había quedado Racing así a 7, 8 minutos, le cae con mucha velocidad Rossi por banda izquierda, desde ahí rompe la poca tranquilidad que estaba teniendo Racing y un pase al otro costado para que definiera Máximo Alonso que no había, sabía que no tenía tiempo para poder controlar, golpeando de primera, desbloquea un partido dificilísimo. Bentancourt clave en la jugada para recepcionar y para poner en carrera a Rossi, que puso cuarta, quinta, sacó ventaja y después fue a entrar solo al área grande, la abre la pelota hacia atrás para un Alonso que mete bien el cuerpo para pegarle de zurda de primera contra el palo y poner el primer gol, efectividad de un equipo grande acá en el estadio. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Penal, penal, penal para Peñarol. Federico. Sí, yo creo que hay una toma detrás del arco que se nota un poco más cuando cabecea Arezzo, que claro, la pelota termina pegando en el brazo y cambiando la trayectoria, ¿no? Y el hecho de que el brazo, según la toma esa, está separado del cuerpo. Y de alguna manera, por más que esté abajo, termina golpeando. Había un motivo también ahí, que era la poca distancia que había entre el brazo y el cabezazo, pero bueno, el árbitro termina entendiendo que es este tiro penal a favor de Pegarol en esa incidencia. Que hay contacto en el brazo, hay contacto en el brazo, que no está pegado del cuerpo, no está pegado del cuerpo. Y ahí retene una toma atrás del arco, sobre todo se ve un brazo que es lo que yo creo que termina Matonte observando para entender que, bueno, es una mano de penal. Y acá puede estar el cortar la racha para Matías Arezzo. Sí, porque le entrega la pelota a Ceba Rodríguez, a Matías Arezzo, en el arco de la tribuna Amsterdam, donde está la gente de Peñarol en 35 minutos del segundo tiempo. Arezzo va a ir contra Gentilio, penal para Peñarol. Va Gentilio retrocediendo rumbo a la línea de gol. Matonte le da las indicaciones al arquero de Racing, que primero se hunde y después comienza a moverse. Va a pegarle a Arezzo, tomará carrera Arezzo. Ahí va a llegar Arezzo por quebrar la racha, por romper la racha. Gentilio va, Gentilio va para un lado, va para el otro. Va Arezzo, 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 Arezzo. Sientan, atajó el arquero, sientan. ¡Gol! 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 De Peñarol, Matías Arezzo, Arezzo, en dos tiempos. Primero Gentilio detuvo la pelota, dio rebote y en el rebote con Gentilio jugado al otro lado. Arezzo, suavemente, colocó la pelota para marcar el segundo de Peñarol a los 36, cortar la mofa, gritar gol, celebrarlo con la Amsterdam y quedar otra vez en la cima de la tabla de goleadores, ahora compartida. Señoras, señores, Peñarol, ¿qué hora manda cambios? Dos. Racincero con la firma de Matías Arezzo. Sí, creo que lo más importante es que quiebra la racha. Pateó muy mal el penal, al medio. El arquero se queda ahí en esa situación, termina rebotando la pelota con las piernas. Pero claro, en el rebote de la pelota de viva para donde estaba Arezzo, que tuvo solo que tocarla ya con el arquero tirado en el piso y ahí encontrar el quebrar esta racha, el asegurar este partido y el recuperar el olfato goleador. Necesitaba tanto el gol que Seba Rodríguez se dio cuenta que lo mejor era dárselo. El equipo necesitaba este gol de Arezzo y no importaba cómo, sino que importaba que la pelota fuera contra la red. El gol que le permite a Arezzo sentir que se corta una mala racha y que pueden hacer una buena. ¡Goylazo! ¡Dicololo! Sport 8-90